En otro orden, autoridades de Lisboa, Portugal, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas, arrestaron a un hombre que intentó introducir 13 paquetes de cocaína por el aeropuerto Humberto Delgado en esa nación. El decomiso de la sustancia se hizo en base a la colaboración por parte de las autoridades de la Unidad Nacional de Combate al Tráfico de Estupefacientes de Portugal, tras recibir informes de organismos de seguridad e inteligencia destacados en el aeropuerto internacional de Punta Cana, desde donde salió el extranjero. La droga fue encontrada en el interior del equipaje del portugués y en torno al caso se han interrogado a varias personas.